Buenas tardes, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de Centro Cultural Tijuana se complace en presentar para ustedes el libro Amores Prohibidos de Teresa Palau, con la participación de Rosina Conde, Ruth Vargas Leiva y la autora. A continuación, me permito leer unas breves semblanzas. Rosina Conde es artista multidisciplinaria académica y editora. Estudió la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánicas y la maestría en Letras Españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el diplomado para promotores y gestores culturales de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha publicado 26 libros de cuento, dramaturgia, ensayo, novela y poesía, y se encuentra incluida aproximadamente en 50 antologías nacionales e internacionales. Actualmente, forma parte de la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la cual es cofundadora y tiene en producción una novela en la colección de audiolibros Originals de Storytel. María Ruth Vargas Leiva es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, becaria Conacyt. Obtuvo una beca de la Fundación Ford para cursar el posgrado en Evaluación e Investigación Educativa en la Universidad del Valle de Guatemala. Fue directora de la revista Hojas y ha colaborado en Amerindia, ambas en Tijuana. Ha publicado ensayo y poesía. Su último libro publicado es Los nombres pendientes, colección Ojo de Agua, por Cetis Universidad. Teresa Palau. Nació el 7 de marzo de 1933 en Albacea, Lérida, provincia de Cataluña, España. En los años 60 se trasladó con su familia a la ciudad de Tijuana, en donde empezó a estudiar literatura con Rosina Conde, Francisco Morales y Luis Humberto Crosswhite. En 1998 obtuvo el segundo lugar en el concurso de cuento del SECUT, La Gorgona de Míkonos. Y en 1999 publicó Mujer que traga silencio. Para dar inicio cedo la palabra a Rosina Conde. Hola, muy buenas tardes. En nombre del Centro Cultural Tijuana y de Deslice Ediciones quiero darle las gracias por su presencia y por su participación en la presentación del libro de Nuestra querida Teresa Palau, su novela Amores Prohibidos. Nos está acompañando, aparte de la escritora, nos acompaña la doctora Ruth Vargas Leyva, quien ya es muy conocida también por todos ustedes y quien nos va a hacer algunos comentarios sobre la novela de Teresa. Pero antes de empezar con tu participación, Ruth, me gustaría, aparte de felicitar a Teresa, a quien me da muchísimo gusto ver, me da mucho gusto verte, Teresa, hacía años que no te miraba, como decían. Pues ya ves cómo estoy, ya toda blanca el pelo y todo. Pues así estoy yo, mira. Y ya ojalá yo llegue a tu edad y llegue así como tú, tan fresca, tan guapa, tan animada, todavía con ganas de seguir escribiendo. Gracias. Me dio mucho gusto que hubieras terminado esta novela. Platícanos un poquito de cómo se te ocurrió, cómo se te ocurrieron estos personajes, estas temáticas tan... Bueno, no sé cómo se me ocurrieron, pero yo viví en un pueblo chico, en Sinaloa. Viví dos o tres años ahí, que entonces yo creo que me inspiré en algunos personajes de ahí, nada más que no quise... Lo puse en el trópico, porque el trópico a mí me encanta, el trópico de México y los colores. Pero no te puedo decir, no sé, no sé, los personajes creo que me fueron saliendo en la cabeza y algunas cosas son recuerdos de la gente de ese pueblo donde estuve, en Guamuchil, Sinaloa. Ah, mira, en Guamuchil. Sí, Guamuchil y luego Guasave, Sinaloa. Ajá. ¿Y en qué época viviste en Guamuchil y Guasave? ¿Cómo? ¿En qué época viviste en Sinaloa? Pues era, tenía 17, 18 años. Ajá. Al terminar la escuela, mi padre estaba, se fue a Sinaloa porque mi padre puso una empacadona de tomate, luego la vendió al fuerte, luego se hizo agricultor. Mi padre hizo muchas cosas y después finalmente se fue a Pijuena. y estuve dos o tres años viviendo ahí, ya no recuerdo bien. Y entonces, pues la gente que conocí en el pueblo y las costumbres del pueblo, de las muchachas que salían, se arreglaban y salían al centro del pueblo, a la Alameda, a ver a los pretendientes y todo eso. A darle la vuelta a la glorieta. ¿Cómo? Le daban la vuelta a la glorieta. Sí, sí, a dar la vuelta por ahí, sí. Todas esas costumbres del pueblo me gustaron. Ay, yo, pues no sé, yo, yo no sé por qué, no, no te puedo decir cómo imaginé los personajes, pero mi personaje personal es Tachita, porque, porque siempre me han gustado las mujeres como tú, tú eres un ejemplo también, fuerte de gente, de mujeres que son independientes, que piensan por sí mismas, que a pesar de todos los obstáculos que les ponían, siguen adelante, y esa fue mi inspiración. Y los otros personajes, pues, lo de la galería, ya ves que tuve una galería de arte en México por ocho años y tuve a pintores muy, muy, muy buenos, como Siqueiros, el maestro Siqueiros. Y también me inspiré en algo de los personajes de la galería. No, además, es muy rica tu novela porque haces muchos comentarios también sobre, muchas apreciaciones artísticas y crítica de arte. Es muy rica porque está salpicada de comentarios sobre el arte de la pintura, del arte plástica, ¿no? Sí, pero también ya ves que mi hermana es pintora. Y es conocida. Ajá. Más tapada. Ajá, sí, por ese lado es muy rica, muy amena también la novela. Fue algo que me gustó mucho. No nada más el desarrollo de los personajes y todas estas tramas que se van entretejiendo entre ellos, ¿no? Que despiertan expectativas en los lectores y que van construyendo un mundo imaginario de los años cuarenta, cincuenta, sesenta, ¿no? Sí. Sí, de esa parte. Muy rico. Sí, pues, gracias. Entonces, yo conté cómo se encuentra en mi árbol geanológico. Entonces, yo encontré este texto que ella señala. Y tengo unas notas que dice, que empiezan justamente, Teresa, diciendo, Entre las cuestiones en vías de redefinirse, en términos literarios, relación entre la obra de un autor o autora y su vida personal. Si bien los textos literarios son en su mayoría obras de ficción, que proceden de la imaginación, proceden también de la experiencia de vida del autor o autora, quien relabora la realidad con su mirada particular del mundo y de acuerdo a una sensibilidad específica. Hemingway recurrió a su experiencia personal y a sus amigos para escribir más de una novela. Y en yoga, Emanuel Carré se nutre de sus experiencias recientes, concretamente la depresión, rupturas sentimentales, para crear una novela. Y uno se pregunta, cuando lee la novela de Teresa, dónde acaba la realidad y dónde comienza la ficción, ¿verdad? Porque entonces la realidad es materia de un texto narrativo, que por cierto está lleno de diálogos. Eso es muy interesante. Y también la fuerza de los personajes, ¿no? Y en Amores Prohibidos, debemos desfilar por esas páginas como dos o tres generaciones, que hicieron con Ignacio Ibarrola y su esposa Fía, y luego continúan con Juan José Ibarrola, que apoya a Juan José Ibarrola. Y esos personajes masculinos son personajes, sobre todo los dos últimos, muy fuertes, muy machos, digamos, ¿no? Sí. Herederos del pueblo, que es el Palmar de San Ildefonso, y son hombres que se adueñan de voluntades de los hombres, y que hacen suya o poseen a las mujeres que desean. Entonces, uno ve esa narración y esa descriptiva, como señala Teresa, de un pueblo, sobre todo de esa época, ¿verdad? Un pueblo donde se cruzan la familia, los lazos, sus heridas, acontecimientos que dan ámbito a la tradición de clases sociales, porque también ahí se ve esa división. Y sobre todo los tabús sobre la dualidad, que da lugar a infidelidades, a hijos concebidos fuera de matrimonio, a relaciones algo textuosas, a una serie de, o sea, yo creo que muchos de las experiencias vitales están reflejadas en una novela, donde también, y eso se me hizo muy interesante, atraviesa en el personaje de la maga que está presente, que es también una gorera, pronostica qué va a pasar, lee el porvenir, lee a los personajes, y también algo muy bonito en la novela de Tere es que se transforman, los personajes sufren, no son lineales, sino que a través del tiempo van sufriendo transformaciones, ¿no? Y entonces uno descubre en esa novela o encuentra nuevamente las tradiciones familiares, pero también, como ella señala, como también se transforman, van a la ciudad. Entonces la ciudad dice en muchos sentidos también para las mujeres independientes el descubrimiento de la sexualidad femenina y de un horizonte cultural pues mucho más amplio que la del pueblo, que es el del arte, que Tere conoce muy bien. Y la novela suma el paso de estos personajes que van a la ciudad, que sobre todo si se entreguen las mujeres, que pasan por libros, van a la universidad, atravesan galerías, van al conocimiento de pintores figurativos, cubistas, abstractos, incluso cruzan el charco, dirían, van a Europa, y tiene ella esa mirada que es familiar, Europa, que también hace muy verosímil toda la novela, ¿verdad? Entonces yo veo en esta novela como que los destinos de todos los personajes se cruzan, es una trama, aquí sí es una trama, un tejido, que va del pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo, del país al extranjero, y vuelven y terminan en su origen familiar, que es, pues, ese pueblo, y es una época, como ella lo ha citado, es un reflejo, uno identifica en esa novela una época, que no es esta época, pero que también es interesante porque la rescata, y la rescata desde una vivencia muy cercana. Y yo también me preguntaba cuando la leí, Teresa, si esta no era, no la escribe a ella en una literatura del exilio español, porque su mirada, como ella lo ha dicho, dice, cuando dice, me encanta el trópico, no es la mirada de lo que a nosotros nos parece familiar, porque sabemos que México es exótico, pero es la mirada de alguien que puede comparar y que encuentra esa vivencia de decir, este es México, esa es la diversidad, es una literatura que, aunque no parece que es del exilio, es una literatura del exilio de su mirada, ¿no? Y porque a través de eso yo veo que en los ojos de Teresa, la mirada de paisajes, de costumbres, de formas de vida, como ella dice, cuando vivía en esos pueblos, en Huamuche, entonces, son formas de vida que a lo mejor no le eran familiar, pero que ahí se descubren y se ven desde otra mirada, que eso también es muy interesante, y hay una preocupación por lo social y lo humano, ¿verdad? Entonces, hay también una residencia de la memoria, que ella lo ha citado también, y a la identidad de cada individuo, que ahí se me hizo muy interesante que la identidad de cada individuo está en relación con los otros, como todos son primos en cierta medida, se conocen de mucho tiempo, han establecido la identidad de cada persona está en relación a ese universo pequeñito, al universo de su pueblo, ellos no se conciben fuera de ese universo, y yo creo que a veces, quizá los personajes ya ni siquiera tienen la idea de que puede existir otra identidad fuera de esa realidad en lo que se viven, ¿verdad? Pero es también una novela costumbrista, y aunque los personajes masculinos están muy bien descritos, están bien protagonistas a veces, pero son las mujeres los personajes fuertes, si uno piensa que es el, Juan Ignacio, el protagonista de la novela, no, no, las protagonistas son las mujeres que son jugadas o son visualizadas en su cuenta como esposas, como amantes incluso, como compañeras, como madres, como algunas de ellas manifiestan su sexualidad y se realizan más allá de la convención, les vale a unas y a otras, están pasando esa transición donde ya la sexualidad ya no es ese tabú, y entonces han empezado a transgredir sus roles, a romper tradiciones, y están abandonando la cultura de la sumisión, al final ellas emergen fuertes, poderosas, y son los verdaderos personajes en través de la narrativa de Teresa, parece que son los hombres, pero son las mujeres, ¿verdad? Sí. Y el título fue algo que me llamó la atención porque no sé si son amores prohibidos, porque yo creo que no hay amores prohibidos, sino prohibición en amores, y este universo tenso de circunstancias, de personajes, es la historia de muchos pueblos, es la historia de los pueblos pequeños, es la historia, yo diría la microhistoria, que pocas veces se narra, porque hay muchas novelas sobre la ciudad, pero después de la novela de la revolución, o en ese tránsito, no se escribieron esas novelas que rescatan esa realidad de los pueblos pequeños, que es muy rico, ¿verdad? Y por lo tanto, es de muchos pueblos, y de muchos amores también, que parecen, que terminan siendo secretos a voces, porque todos los amores que atraviesan la novela de Teresa, son secretos a voces, todo el pueblo lo sabe, Y todo el pueblo finge demencia, ¿verdad? Entonces es una novela muy interesante, me gustó mucho a Teresa. Sí, le agradezco mucho, porque usted está describiendo los personajes, y lo que yo quería decir, mejor que yo lo pueda hacer. Y para mí es muy importante la mujer, bueno, porque yo soy mujer, y creo que he sido en toda mi vida una persona fuerte, pero he conocido también a mujeres muy extraordinarias, como Rosina, como mis hijas, que las dos son médicos y extraordinarias para mí, y le agradezco mucho, me gustó mucho, mucho su análisis de la novela. Me gustó mucho. Ay, gracias. Me gusta mucho. Gracias. Le lo agradezco mucho. Y obviamente ahí nos identificamos, Rosina y yo, ¿verdad? Porque también las mujeres fuertes que empiezan a nacer en esa época, en que describe el libro, pues quizá fueron las que alguna vez leímos o nos inspiraron a ser el tipo de mujeres que ahora somos independientes, aún trabajando, afrontando muchos retos como esas mujeres de la novela. Sí, dueñas de sus mismos. Yo diría que son dueñas de nuestros mismos destinos. Exacto. Es muy interesante eso, Rosinita. Gracias. No, muchísimas gracias. No, yo estoy muy contenta desde que leí la novela la primera vez. Yo quedé convencida de que había que publicarla y de que hay que promoverla y que la tienen que leer, ¿no? Que la tienen que leer. Gracias. Muchas gracias. Además, Teresa, es una prosa muy rica, muy ágil, dinámica, bien cuidada. No se te sale ningún personaje del carril, todos están muy bien encaminaditos, muy bien armados dentro de la trama, dentro del hilo narrativo. No queda ningún cabo suelto. Y el final me gustó mucho porque el final, pues, es un final abierto, ¿no? Como para hacer otra novela. Continuar con los personajes, pero yo creo que ya no voy a tener tiempo porque yo ya tengo 88 años y siempre quise escribir, pero siempre tuve que trabajar. Entonces, este, es difícil porque no tenía a veces mucho tiempo para mí misma. Sí, pero tienes un libro de cuentos también muy padre. Y sabemos que tienes un libro de poesía por ahí también. Sí, pero hubiera querido escribir mucho más, pero no, no, no pude. Sí, a mí también me habría gustado leer más tuyo. Porque, bueno, sí, también el que agradezco mucho que fuiste mi profesora, Rocina. Que es también muy, en muchos sentidos tradicional, pero abierto a muchas interpretaciones cuando dice, y al final todos fueron felices. Sí, pero dice, y esta sería otra historia. Todos fueron felices. Y va a continuar, ¿no? Entonces, a pesar de sus circunstancias, estos personajes logran la realización. Quiero interpretar que ese es el final, cuando dice, al final todos fueron felices. Porque es como la última, una de las últimas frases. O sea, a pesar de todas las circunstancias duras, difíciles, de adversidades, uno tiene que aprender a ser sabio en esas circunstancias y ser feliz. Entonces, me gustó ese final, que parece tradicional, pero que tiene varias lecturas. Sí, tiene varias lecturas, porque además es muy interesante cómo todos los personajes al final se encuentran a sí mismos y se encuentran en su, encuentran la vía de salida para poder realizarse independientemente del qué dirán, independientemente del contexto, tanto moral como histórico, ¿no? Entonces, eso es muy padre también de la novela, ¿no? Pues, muchas gracias por los comentarios todos tan favorables que me están haciendo. Muchas gracias. No, pues, si íbamos verte más tiempo por aquí, Teresa, este, vamos a tener otras, otras, este, reuniones, ¿no? Acerca de tu novela y, este, y esperemos que el público, este, pues, esté de acuerdo y pueden encargarla, ya sea por correo electrónico a deslisediciones arroba gmail.com Pueden pedirla, este, el costo es de 250 pesos con envío gratuito dentro de la República Mexicana por correo registrado. Repito, deslisediciones arroba gmail.com Este, pues, muchísimas gracias, Teresa, muchas gracias, Ruth. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Me siento muy, muy orgullosa que a mi edad les haya gustado mi novela y que me hagan tan buena crítica. No, yo estoy muy orgullosa y muy agradecida contigo de que hayas confiado en, en mí para publicarla. Pues, ¿te acuerdas que tú fuiste mi profesor en la universidad? ¿Te acuerdas? Estamos hablando de hace, como, 40 años o cuántos. 40 años. No importa, pero tú eras de la edad de mi hija y yo era como tu tía o tu mamá, podría ser, porque, pues, pero tú eras mi profesora. Mi gran amiga, mi cuata, te quiero, ya sabes. No, qué gusto. Un abrazo, Teresa. Un abrazo. Gracias. Besos, Teresa. Besos. Agradecemos nuevamente al Centro Cultural Tijuana, el que nos haya dado un lugar en su, en su recinto, y que siempre nos haya apoyado. Gracias, 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 gracias. Miles de gracias. Los quiero mucho a todos. Gracias. Gracias por ver el video.